Esa mirada tuya, esa mirada tuya lleva remolinos, espolvoreados de plata y olas de mar dormido. Esa mirada tuya lleva remolinos espolvoreados de plata y olas de mar dormido. Esa mirada tuya es como la delicada brisa que ventea en la vereda del desierto. Esa mirada tuya es como la ilusión tantos años arrullada que de pronto entra por mi ventana. Esa mirada tuya es como la golondrina solitaria y furtiva que vuela el regreso celestial al hogar. Esa mirada tuya es guerra conciliable del amor. Es revolución intervenida por la pasión. Esa mirada tuya es fuego lento que arde sobre las cenizas del triste recuerdo. Esa mirada tuya es el riachuelo pequeño que se desborda en invierno para acelerar su viaje inexorable hacia su lejano puerto de amor en el mar. Esa mirada tuya es la esperanza cristalizada en una temprana mañana. Es la promesa de la vida que tenía escondida la tierra prometida. Esa mirada tuya está sembrada de ternura callada y de felicidad cantada, de locura, de amor y de trigo. Esa mirada tuya es la que me hace perder en la espesura de sus cultivos. Esa mirada tuya es la que me hace perder en la espesura de sus cultivos. Esa mirada tuya es la que me hace perder en la espesura de su leyenda buatanio. Gracias por ver el video